El que si esta bueno o va para chino? No, ya agarró otro para chino. Mira el supuesto vendaje que se ha puesto y la herida abajo y el vendaje arriba. Vamos de esto. Ya no, para chino. Cuando se me caliente el celular voy a hacer una pequeña transmisión por las otras redes sociales. ¿Para mí ya pasó por todo esto? No, no. Si. Ay guapulla. Quita el otro. Venga. Venga Pachino. Te llevo un par. Más no necesita, tal vez con una piedra. A ver si no se va. No, solo sale la piedra. Para el lado de usted. Espere. Espere. Si, si, si. Dale. Espere. ¿Lagró? No se fue. No fue. Es que no alcanzo a jalar la piedra rápido. Solo le iba tocando, pero se fue. Es que tenia que jalar ligero para arriba. Aquí está la piedra de tu piedra. Ay me llego yo. No, 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 no. Ahí está. Y yo, veíme? Ahí está. ¡Suscríbete! 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 En los secos no eres chino, tened cuidado Ahí están los ingresos Ahí los anda Ovidio Lo tiene ¡Étame el agua! ¿Ustedes quieren una pelota también? No, no pueden este animal está grande está bonito vamos a ver si se conecta a alguien vamos a ver si no vamos a ver si no vamos a ver si no hola hola como estamos amigos como estamos bienvenidos bienvenidos estamos transmitiendo en facebook por la página oficial de nuestro salvador ahorita andamos buscando unos cangrejos bicho unos cangrejos y pues también pescando a mano limpia la idea es pues hacer una fritanga para el almuerzo bienvenido william antonio también esta muñeva está muy bien está muy bien ha publicado pues la cangreje ha empezado bien bicho y pues también han pescado algo así a mano limpia Pues esa es la idea Pues De que Pues se pueda Cangrejear y pescar algo Pues hacer una fritanga Más tarde, todavía no sabemos si la vamos a hacer Solamente en aceite y sal O vamos a comprar unas verduras Porque se nos olvidaron Bueno, se me olvidaron Sí, esto es en vivo Esto es en vivo No, a pesar de que es pregrabado Esto es totalmente en vivo Está un poco helado al lado Más la bulla que hace Más la bulla que hace este modesto Va que no ha tocado nada Pero es bueno cantando Más la bulla que hace Más la bulla que hace este modesto Más la bulla Más la bulla que hace este modesto Venga López, ¿cómo estamos? Aquí anda el señor de los uñeros Ya agarró uno mudado, modesto Y grande Y grande Y grande Mira la bulla que hace este modesto Más la bulla que hace este modesto Más la bulla que hace este modesto No, aún no es Hola a ustedes No vayan a ir por el lado del cantón El Borbollón Que si no vamos Es que no conozco William, ¿dónde es el Borbollón? ¿Dónde es el Borbollón? Ah, pues sí, tampoco me suena Así que no es cerca Donde nosotros vivimos Barrera, Alexis, saludito Ah, se ve borroso A saber a qué se debe Pero normalmente aquí se ve nítido, amigo No, a saber qué sucede Normalmente las transmisiones En vivo aquí se ven nítidas O sea, es porque andamos En la quebrada Dentro de la quebrada Sí, igual ya voy a ir cortando La transmisión, pues, porque Tengo que poner atención a dónde ando caminando Ella está viendo el celular en la mano Si se me cae Pues Se me jode La laguna del Jocotal Me imagino que eso debe ser en oriente Pero no, nunca hemos ido por allá Nunca Nos queda muy lejos Ahí va el señor de los uñeros, ve Sí, ya cayeron varios cangrejos Ya van como unos ocho cangrejos, tal vez No, nunca. No está fácil Alexis Barrera hoy cuidamos la población de cangrejos son de las cosas que hoy pues ya procuro pues ya no mandar para estados unidos durante un tiempo lo estuve haciendo le mandaba a los ceros y a suscriptores pero no la población de cangrejos necesita un descanso para que se recupere uno vamos es importante cuidar la población de cangrejos la laguna de Ouija Brian López no sé también es algo ahí sí nos queda cerca pero sinceramente como no conozco gente de la zona pues entonces pues no hago planes para ese lugar hombre Pachino si lo muerde el cangrejo muérdelo usted también me ando arriesgando mucho con el celular en la mano miren voy a cortar esta transmisión voy a hacer otra transmisión cuando andemos cocinando si hay algo chivo por acá yo también se lo voy a mostrar una pequeña transmisión pero me dicen que se ve un poco borrosa la imagen así que probablemente sea la señal mía o la de ustedes allá entonces la idea es que se vea nítido igual lo ando grabando con la GoPro y pues voy a presentar la cámara. voy a estar en 4k próximamente en el canal entonces cuídense mucho amigos bendiciones a todos y por ahí está y por ahí está grande fíjate debe ser grande debe ser grande se pone cual? ya vas a ver que ahí lo vas a hallar a tu lado para que te quité la capa ya me la quité que se vea que se vea uno de estos cuantos agarrados? uno uno el mudadito que le eché yo el mudadito que? vale vale como decía decía como se llama aquel? Don Omar no me escogen lo tengo porque Willis le puso a las espadas? Pachino si y de que agarras le puso le puso julio si de me enterré pareces Peoria y saludos a julio y a oscar estos días hemos vacilado bastante con ellos. ¿Ya llegaste? Sí, no ha llegado. Está bien. No he encontrado la cueva. ¿Y agua no está sacando? No. Voy a poner pausa y voy a guardar el celular. Hola Pachín. Si no está para acá, para allá va a estar a tu lado. Para el lado de él. No. Vamos a crecer. Espérate. A ver si te llega el palo. Me avisa. No llega. Espérate. El palo no está. No. Para allá tiene que estar. Pescado. Miren. ¿Y esto que es tu mano? Más pescado. No, pero ya te hubiera llegado. No te mire. Buscarlo para allá pues. Para allá. Pegado para allá. No. No. ¿Vos venías hasta el palo? Sí. Dale, venías. No. 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 ¿Por este lado? Sí, bien, muy bien. Muy bien. Está bien pegado. Está bien. ¡Vamos! 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 No veo la colmena que estaba aquí ¡Vamos adelante! ¡Vamos! Un conacaste ¡Vamos! No tiene miedo ¡Vamos! 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 Esta es chona Ven! ¡Vamos! ¡No! No hay nada ¡Gracias! Sí, 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 sí. Ahí coge más las pequeñas. Lo hace así, para ser mejor lo agarra. Ahora sí. Agua, chup, chup! Agua, chup, chup! Ahora sí, no agarré nada. ¡Ay! Se lo agarró. No están huyendo. ¿Dónde? ¿Dónde? No había nada. No había nada. Vaya no que no había. No que no había. No que los fáciles. Si de la chula él lo sacó modesto. Yo me estaba fijando. El único que andaba aquí sacó entonces. No estaba. Estaba bien hondo. Por eso no alcanzaba. No, si estaba. Usted ya sabe cómo se hace.